¡Vamos, vamos rojo! ¡Vamos con tu fútbol! ¡Vamos con tus goles! ¡Los cochabaminos tienen un campeón! ¡Cómo están hablando de YouTube! ¡Toy bien! ¡Torque loqueona! ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Roco, rojo, rojo! ¡Vamos! Bueno, a los 27 marcaría a Tonino Malgar de penal. Al minuto 45 del primer tiempo marcaría a Serginho el 2 a 0 y a Rono Victoria algo contundente. Y en el segundo tiempo, al minuto 58, marcaría a Fernando Sofiado el 3 a 0. Marcador final 3 a 0. Una gran victoria del equipo aviador. Unos 3 puntos increíbles. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Roco, rojo, rojo! ¡Vamos! Muy bien, para muchos no es sorpresa. Se lució en ese partido. Fue el jugador desequilibrante de Vizerman. Fue el que dirigió el auto rojo de Vizerman en ese partido. ¿Cómo no? Tonino Malgar, la figura del partido para mí. Tremendo jugador. La verdad, está pidiendo gritos ser titular. Espero que el próximo DT que venga, lo proponga de titular desde el Vamos. Y nada, ¿no? Se lució en ese partido. El Pochi 2, por así decirlo. Se lució en ese partido y está demostrando por qué merece ser titular, ¿no? Vamos, 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 observamos. Rojo, 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 rojo. Muy bien. Ahora sí, el equipo. El equipo empezó jugando desde el minuto 1 con todo. La verdad, me gustó esa garra que le pusieron, ese entusiasmo, esa entrega. Desde el minuto 1 atacó. No le tuvo nada de respiro a Destroyer. Lo mantuvo siempre en las cuerdas. Eso me gustó. Atacó, Destroyer y golpeó un par de momentos para marcarnos un gol, pero no supo aprovecharlos. Pero nosotros mejoramos hartísimo en el tema de ataque. Se nota que estamos mejorando más y más. El nuevo técnico tiene que seguir con esa mentalidad de Keke y de los entrenadores anteriores, salvo Portugal. La verdad, hay que seguir así. Tres puntos para casita. Tres puntos que nos sirven de oro para seguir sumando la tabla acumulativa. Tres puntos que nos sirven como impulso anímico para el próximo partido. Y hay que seguir así. Quedan ya poquísimas fechas. Y hay que ganar de aquí hasta el final todo lo que se pueda para seguir sumando la tabla acumulativa. Y empezar el próximo torneo de la mejor manera posible. Luchar por el campeonato. Nuevos refuerzos igual. Y de verdad, obtener un nuevo título. Que todos los veteranistas nos quedamos con las ganas de gritar campeones una vez más. Esta vez no se pudo, lamentablemente no se pudo. Pero el próximo campeonato se tiene que poder, se tiene que lograr y se tiene que conseguir. Así que a los jugadores decirles, métanle huevo la próxima temporada. Que salgamos campeones. Que la hinchada sirva con ustedes apoyando desde el minuto cero hasta el minuto noventa y cinco. Está apoyando dentro y fuera del campo de juego. Así que sin más, yo lo dejo por aquí. Dale un like si te gustó este video. Suscríbete para más. Déjame un buen like. Y sin más, un beso, un abrazo. Bye, bye. Bye.